Nueva ley en Nicaragua permitirá al régimen de Ortega acceder a datos privados de usuarios de telecomunicaciones. Y aquí te lo contamos. La Asamblea Sandinista de Nicaragua aprobó la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes con 91 votos a favor y ninguno en contra. Esta nueva normativa obliga a las empresas de telecomunicaciones a entregar información detallada de sus usuarios a Telcor, el regulador estatal de telecomunicaciones, encabezado por Najima Janet Díaz, hija de Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional y consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según el gobierno, la ley pretende modernizar el marco legal de telecomunicaciones en el país, calificando la normativa anterior como obsoleta frente a los avances tecnológicos actuales. El diputado Wilfredo Navarro, defensor de la ley, sostiene que la normativa fomentará la competencia en un mercado dominado por dos empresas telefónicas que, a su juicio, actúan como oligopolio. Según Navarro, esta ley permitirá a los usuarios cambiar de compañía sin perder su número de teléfono, promoviendo así la portabilidad numérica. También argumenta que la ley traerá mejoras en el servicio y reducirá abusos por parte de las operadoras. Sin embargo, opositores en el exilio advierten que la ley podría fortalecer el control del régimen sobre los usuarios de telecomunicaciones. Señalan que las disposiciones sobre la supervisión de equipos tecnológicos, la geolocalización obligatoria y la posibilidad de realizar inspecciones con apoyo de la Policía Nacional son medidas que otorgan a Telcor un poder significativo para controlar el sector. Además, la ley contempla sanciones económicas a las empresas que incumplan sus disposiciones con multas de hasta el 2,5% de sus ingresos anuales. ¿Tú qué opinas de esta ley que busca controlar las telecomunicaciones en Nicaragua? Te leo en los comentarios. Mi nombre es Yaxel Herrera. Sígueme para más noticias.